Por parte de Ecopetrol se hizo entrega de parque automotor al Departamento de Policía del Magdalena Medio con el fin de que puedan llegar a todos los sectores que requieren de la presencia de las autoridades. Una gerencia administrativa y una gerencia de seguridad física. Todas siempre apuntan a trabajar de hermano con la comunidad. En específico lo que nos garantiza a nosotros por parte de la gerencia de seguridad física es un relacionamiento con la fuerza pública. Ese relacionamiento se materializa con unos convenios de colaboración donde se dan unos aportes y por lo general siempre se busca una línea de acción que favorezcan tanto al policía como a la comunidad. Es por eso que hoy estamos dándole movilidad a nuestra Policía Nacional para que puedan tener esa capacidad de estar en esos sitios donde realmente la comunidad lo necesite y que haya una capacidad de respuesta que más que todo tiene que ser de prevención y protección. Con este convenio se busca fortalecer la seguridad en la región prestando un mejor servicio a los ciudadanos. Son 20 motocicletas y 3 camionetas. Todas van a ser asignadas al servicio de policía que va encaminado a mejorar la seguridad de la comunidad aquí en el departamento de Magdalena Medio. Con estos nuevos vehículos la Policía Nacional espera tener una mejor movilidad y cobertura en las diferentes jurisdicciones del Magdalena Medio. Con el nivel y el bienestar. Con el nivel y el bienestar.